Estilla de sol radiante Están unidos en un camino de una quinera Un sueño y una esperanza es lo que guarda en su corazón Es niña o mujer amiga y créeme el amor así es ella Guadalupe que pudiera ser el dueño de tu corazón Quien te tuviera, Guadalupe que pudiera ser aquel que va a tener tu amor la vida entera Hay noches que son amargas, noches tan largas y sin estrellas Un rayo de luz la guía, también la cuida y está con ella Su vida no es nada fácil pero la vida con ilusión Conoceré la tristeza y créeme el amor así es ella Guadalupe que pudiera ser el dueño de tu corazón Quien te tuviera, Guadalupe que pudiera ser aquel que va a tener tu amor la vida entera Guadalupe Guadalupe Gracias por ver el video.